En la presentación de la Expoferia de Tingambato, se contó con la presencia de una productora de geranios, María Adelia Villegas, quien explica las características del cultivo de esta planta de coloridas flores que se ha convertido en un arte en el municipio. La floricultora mencionó que en los meses de marzo y abril es cuando la planta se encuentra en su apogeo. Vamos a ver la floración desde el mes de enero, febrero y marzo es cuando está ya en sus apogeos. Indicó que en Tingambato se ha trabajado intensamente en este cultivo para lograr una amplia variedad de geranios. Es otro privilegio que tenemos algunas personas que la han sabido reproducir por semillas y que es lo que hace posible que la planta no todo el tipo se abramina. Cada año hay nuevas variedades y eso es lo que hace interesante que no siempre vamos a ver las nuevas flores. El geranio es una planta originaria de Tingambato, donde se celebra su feria del 11 al 14 de abril. El cultivo de geranio consta entre 7 y 9 meses y está bajo el cuidado y supervisión de cada familia. Es una actividad que se realiza como un quehacer cotidiano, como parte de su vida misma y con ello se da un desarrollo social y económico familiar. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.